Surgen reacciones luego de las declaraciones de la procuradora Kenia Porcel sobre la reunión que sostuvo con el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia Hernán de León, donde supuestamente de León afirmó que el caso del expresidente de la República Ricardo Martinelli se caería. Para el político Arturo Bayarino, esto podría afectar la estabilidad del país, ya que pareciera que la procuradora trata de responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia de los resultados en los casos de alto perfil. Esta oportunidad creo que ella se está prestando para hacer el mandado al Ejecutivo y desprestigiar o presionar a la Corte Suprema de Justicia, particularmente en el caso de Ricardo Martinelli, para evitar que el caso sea declinado a los tribunales ordinarios porque ellos aspiran a que eso se mantenga en la Corte y que de alguna manera puedan alcanzar una mayoría para condenar a Ricardo Martinelli. Yo creo que la procuradora está haciendo las cosas de una manera irregular. Ese no es el trabajo de ella. A juicio del analista político Renato Pereira, esto podría tener como consecuencia una convulsión dentro de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a tener una conmoción al interior de la Corte Suprema de Justicia porque él ha revelado hechos que implican al resto de los magistrados. Él ha llevado a decir, según los medios, que es víctima de un complot, de un chantaje que le tienen engajado no sé qué cosa y que eso podría influir en la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Martinelli. De manera que desde ese punto de vista revela cierta gravea. Ahora, impacto en la vida política del país no creo que va a tenerlo como alguna gente supone, pero es un impacto institucional, cómo no. El diputado del Partido Cambio Democrático, Raúl Hernández, señaló que luego de la denuncia formal, tarde o temprano, esto tendrá que llegar a la Asamblea. Pero es algo que hay que darle el debido seguimiento y yo siento que sin lugar a dudas, pues el país ha quedado preocupado, confundido y debemos buscar la forma de cómo lo aclaramos. Los políticos consideran que el país debe prestar atención sobre el curso que tomará este tema de aquí en adelante. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!